Con una clase de matemáticas de media hora de duración, Canal 11 inició sus transmisiones el 2 de marzo de 1959. Hoy la señal del Politécnico cumple seis décadas al aire con programas tan exitosos que han marcado época y, en su tiempo, fueron tendencia para hacer televisión. La emisora es referencia obligada en la historia de la cultura contemporánea del país y muchas cosas han cambiado para bien desde aquella primera transmisión que fue realizada desde un pequeño estudio en el casco de Santo Tomás. Su programación inició con clases por televisión pero sus fundadores, Alejo Peralta y Eugenio Méndez do Curro tenían en mente muchas cosas más para esta señal abierta y ahora entre los programas que se pueden resaltar, están por su antigüedad toros y toreros con 46 años al aire. Le sigue aquí nos tocó vivir, que conduce la periodista Cristina Pacheco desde hace 40 años. Y como dejar de mencionar los ciclos de cine o el primer noticiario cultural de la televisión, hoy en la cultura, y la primera revista nocturna televisiva, Buenos Días, con Luis Carbajo, que dio lugar a réplicas en la televisión privada. Pero su legado va más allá, pues niños y jóvenes, que empezaron como actores bajo esta señal con su programación, hoy son estrellas consolidadas en México, aquí algunas de las más emblemáticas del canal, algunas siguen vigentes, pero las demás definitivamente marcaron un antes y después en el entretenimiento mexicano. Aquí nos tocó vivir, 1978, esta emisión es un ícono en la programación de Canal 11, reconocido por la comunidad periodística, intelectual, política y social como un documento invaluable. Bajo la dirección de la periodista Cristina Pacheco se puede recorrer los rostros maravillosos que integran el paisaje de México y que lo largo de las décadas se ha convertido en un mosaico vivo de voces e imágenes que dan testimonio de las innumerables formas de vida de nuestro país. Vizvirige, 1996, este programa, que tenía el formato de un noticiario generó grandes recuerdos de la infancia a toda una generación. El atractivo para los niños era convertirse en un reportero vizvirige, para lo cual había que mandar una carta al programa y ellos enviarían la credencial respectiva donde solo había que montarle una foto del nuevo integrante. Su éxito se debió a eso, a la interacción con el público que no se perdía ningún capítulo con la esperanza de ver su foto en la televisión. XY, 2009, la serie transcurre en la redacción de una casa editorial donde se narran las intrigas que viven. Un grupo de hombres y mujeres que hacen XY la revista más leída y mejor publicitada. La producción de 11.CV México estaba basada en el hombre mexicano contemporáneo y fue la primera serie de ficción que produjo el canal. El reparto principal estaba integrado por Juan Carlos Barreto, Javier Díaz Dueñas, Eduardo Arroyuelo, Mauricio Isaac, Américo del Río y Claudio Lafarga. Soy tu fan, 2010, producida por Canana Films, Fox y 11.CV México, es un remake de la serie argentina homónima, creada por Dolores Fonzi y Constanza Novik. Con dos temporadas, narra la historia de Carla García y Nicolás. Quienes se conocen en un café y a partir de ese momento él la seguirá como un fan. El reparto lo encabezan Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Osvaldo Benavides, Eduarda Gurrola, Maya Zapata y Johanna Murillo. Vienes Raíces, 2010, aborda el universo femenino a través de dos mujeres en una inmobiliaria. Una de ellas es muy tradicional, con la familia perfecta. Aparentemente, la otra es una mujer recién divorciada sin hijos. Ambas se involucran profundamente con las historias de sus clientes. Y, sin saber cómo, transforman sus propias vidas. Parte del reparto está compuesto por Fabiana Perzabal, Gabriela de la Garza, Ari Brickman, Juan Ángel Esparza y Eduardo Victoria, entre otros. La Ruta del Sabor, 2003 con 16 años al aire y siete temporadas grabadas. Miguel Conde, su conductor, recorre el país para conocer toda su gastronomía. El recorrido nos lleva a los lugares más recónditos, en donde no supondríamos que hay una palapa, un asador, una fonda, una cocina familiar o un jardín en el cual se preparan deliciosos platillos y se resaltan lo que son a base de chile, jitomate y hierbas usadas para condimentar o incluso para elaborar guisados dan el toque específicamente mexicano. El mundo de Big Man, 1994, una generación que todavía no dependía de los celulares quedó cautivada con las locuras de Paul Salum, mejor conocido como Big Man. Un científico locuaz que enseñaba ciencia a los pequeños. El programa estadounidense debe su éxito, además del doblaje a la manera sencilla con la que se explicaban temas científicos y la peculiar manera de acercarse a la cámara de su conductor. El Diván de Valentina, 2002, esta serie mexicana solo tuvo 52 episodios con gran impacto entre los niños ya que sus protagonistas encabezados por Irene Garibay y abordaban temas de interés infantil y transmitió su último episodio el 16 de noviembre de 2005. Su fin se decidió ya que sus protagonistas habían crecido y ya no estaban interesados en seguir. A pesar de eso, se continuó con sus retransmisiones casi ininterrumpidamente en la barra infantil hasta 2015. Para Médicos, 2012, con tres exitosas temporadas. Producida por Lemon Studios y 11 TV México, esta serie está basada en hechos reales y narra casos en los que la Cruz Roja Mexicana ayuda a socorrer a los ciudadanos de la Ciudad de México. Cuenta con las actuaciones de figuras como Irene Azuela, Luis Arrieta, Mariana Burelli, entre otros que han participado en este programa que está al aire desde agosto del 2012.